Federico Gutiérrez arremete contra Raúl Fernández y dice que debería estar en prisión. Es un fraude que engañó al país. El candidato a la alcaldía de Medellín afirmó que, de existir una justicia efectiva en Colombia, el exalcalde de Bucaramanga debería estar tras las rejas. Federico Gutiérrez es candidato presidencial y actual candidato a la alcaldía de Medellín, criticó duramente a Raúl Fernández, quien se postula como posible candidato a la gobernación de Santander. Gutiérrez lo acusó de ser un fraude y lo cuestionó por su presunta participación en un escándalo de corrupción durante una entrevista digital. Durante la conversación en el programa Desnúdate con Eva Rey, dirigido por la periodista española Eva Rey, Fico Gutiérrez abordó varios temas de su vida, incluyendo la política. En el transcurso de la entrevista, la presentadora le preguntó sobre la nueva candidatura de su rival Raúl Fernández, quien también buscó la presidencia de Colombia en 2022. Raúl le preguntó a Gutiérrez sobre su opinión acerca de las próximas elecciones que se llevarán a cabo en octubre y en las que Hernández se postuló, por lo que Gutiérrez expresó su deseo de que no gane, calificándolo como un fiasco y afirmando que el santandereano engaña al país. Ojalá que no, eso es un fraude, es un fiasco. Raúl engañó al país. Mira, si la justicia en el país existiera y fuera oportuna, Raúl no debía haber sido ni siquiera candidato a la presidencia. Raúl realmente su mandato como alcalde de Bucaramanga entre 2016 y 2019. La investigación se enfocó las presuntas acciones de Hernández para favorecer a la unión temporal Vitalogy y así obtener un contrato para la gestión de residuos durante su administración. Además, se ha mencionado que el legal exmandatario podría haber obtenido beneficios económicos en caso de que se concretara dicho contrato. Por este proceso, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 14 años al exalcalde de Bucaramanga, Raúl Fernández Suárez. Es por eso que Pico Gutiérrez expresó en diálogos con Eva Rey que el tema de corrupción es muy grave por el caso de Vitalogy, porque acaba de ser del todo ya inhabilitado para ocupar cargos públicos y así le está diciendo que se va a lanzar. Por donde yo voy la gente siente que él los engañó. Recordó que en las elecciones presidenciales de 2022, cuando el país tuvo la oportunidad de elegir entre Robo Hernández y Gustavo Petro, Hernández entregó la presidencia y criticó las supuestas reuniones previas a las elecciones entre esos dos candidatos. Además, mencionó que le parecía extraño que después de las elecciones haya habido un reencuentro y abrazo entre ellos. Robo pudo haber ganado la presidencia. Yo estaba convencido de que la podía ganar, listo con sus cuentos, con todo lo que tenía. Pero este señor se inventó unas cosas y se fue para Miami. Se hizo el amenazado y dijo que no volvía a Colombia. Entregó la presidencia. La entregó. Finalmente, el entrevistado destacó su respeto hacia la fórmula vicepresidencial de Hernández, Marelén Castillo, y afirmó que la trataron mal, señalando que es una mujer increíble, carismática, sincera, honesta y bien formada, y que desea seguir trabajando por el país. Ante estas declaraciones, varios internautas comentaron en las plataformas digitales del programa que, así es, nos engañó. Ah, como era el dispositivo con Robo. De acuerdo con Fico, no puede tener más razón. Excelente respuesta, entre otros comentarios y los individuos.